Apoyemos las consultas, arroba si defendemos, arroba no a las drogas y arroba de corazón por tu barrio. Además, aún puedes ser parte de nuestra manifestación de interés y convertirte en líder de tu comunidad. Ingresa a nuestra página web centrodemocrático.com. Mensaje, Álvaro Uribe Vélez. Invitamos a toda la ciudadanía que nos acompañe en la consulta sobre la reforma a la salud, la reforma pensional y la reforma laboral. Pueden encontrar en el partido, en su página de internet los formularios, los pueden bajar, obtener las firmas. La persona que vaya a firmar tiene que poner de su puño y letra la fecha, la cédula, el nombre y la firma. Y ahí dice dónde se envían esos formularios, una vez se llene. Y además, de manera semejante, la consulta contra la droga. Participen ustedes como candidatos a las juntas administradoras locales, a los consejos, a las asambleas, a las alcaldías, a las gobernaciones.